Hola, muy buenas. Bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos de la Física II de la Universidad Industrial de Santander. Lo que nos compete conversar hoy es un concepto fundamental que es el de espacios vectoriales o espacios lineales australes. Para construir ese concepto vamos a necesitar ir paso por paso. Veamos cuál es la agenda. Vamos a hablar muy rápidamente de qué cosa es un grupo. Seguidamente a partir de ese concepto construyo la idea de un cuerpo, el concepto y utilizando ese concepto de cuerpo hablamos de qué cosa es un espacio vectorial y qué cosa es un vector abstracto. Veamos, esta es la agenda que nos espera. Primero el concepto de grupo. Grupo es un conjunto de elementos como como está acá, que puede ser finito o infinito y eso da una cantidad de sutilezas adicionales y una ley de operación entre los elementos de ese grupo. Lo que está aquí expresado es lo que se conoce como un grupo abeliano y ya vamos a ver por qué. Lo que necesito es efectivamente el conjunto de elementos y la ley que me permite operar. Así, esa operación yo puedo decir que es cerrada respecto a esa operación. Si yo opero dos elementos elementos del grupo y eso me da un tercero y ese tercero también está acá. Eso es que sea cerrado. También voy a pedir que sea asociativa. Eso no es otra cosa que lo que se expresa acá de una manera muy sucinta, que es que yo puedo operar tres elementos y no importa el orden en el cual lo opero. Luego tengo un elemento neutro. Eso significa que mi elemento, ese elemento que voy a llamar el elemento neutro, cuando yo lo opero con cualquiera de los elementos del grupo, recibo ese mismo elemento del grupo. Perfecto. Y finalmente, antes de completarla, tengo la idea de elemento inverso. Cada elemento va a tener su inverso en el sentido de que cuando yo los opere me da el elemento neutro. Y eso es lo que está escrito acá de manera sucinta. Finalmente, y es lo que caracteriza un grupo abeliano, es que sea conmutativa la operación. La operación va a ser conmutativa si no importa el orden. Yo opero GI con GJ y eso es exactamente igual que operar GJ con GI. Yo diría es que hasta acá sigue formando un grupo, pero no es abeliano. Abeliano es un plus que le damos a ese conjunto de elementos. Ahora, hemos visto grupos, sí. Efectivamente, si ustedes se acuerdan del conjunto de números enteros y utilizan la suma, verán que tiene elemento neutro, el cero. Elemento inverso, los negativos. Es asociativa. Y efectivamente no importa si yo sumo A con B, eso es igual a B con A. Es un grupo abeliano. Luego está los racionales. Y acá hay dos operaciones. La suma y la multiplicación. En ambas forman un grupo abeliano. Luego está... Y aquí el elemento, digamos, que es general, que es genérico, es la rotación de los cuerpos. La rotación en dos dimensiones y una rotación en tres dimensiones. Y esas, si no son un grupo abeliano. Finalmente, las matrices respecto a la multiplicación de matrices, perdón, las matrices respecto a la suma forman un grupo abeliano. Pero no lo van a formar respecto a la multiplicación, que es un grupo, pero no es el abeliano. A partir de ese concepto de grupo, yo puedo construir lo que voy a calificar como un cuerpo o un campo. Es sencillamente que tengo dos operaciones. Tengo una operación suma y una operación multiplicación. Y en ambas forman un grupo abeliano. Adicionalmente, los grupos, los elementos de ese cuerpo, de ese campo, van a ser, van a formar una operación que es distributiva. Es decir, como tengo dos operaciones, puedo hacer esto que está acá y esto es lo que siempre hemos hecho de multiplicar internamente y me da. Eso es la propiedad distributiva. Casos típicos, tengo el número real y el conjunto de los números complejos. Son efectivamente dos cuerpos con los cuales yo voy a calificar el centro de esta clase que es qué cosa es un espacio vectorial. Y un espacio vectorial abstracto no es otra cosa que un conjunto de elementos más una ley que va a ser suma y una ñapa que va a ser la incorporación de la multiplicación y de la suma de esos elementos del cuerpo. Entonces, puedo ejemplificar igual que lo hacía allá que un espacio vectorial tiene vectores. Los vectores son los que cumplen con esa ley y eso es cerrado respecto a la operación suma. efectivamente la operación suma es conmutativa la operación suma va a ser asociativa y esa misma operación suma tendrá un elemento neutro y obviamente si tengo elemento neutro tengo elemento simétrico así que esas van a ser las operaciones que eso que yo voy a llamar vectores van a cumplir de ahora en adelante. adicionalmente los campos vectoriales tienen o sea los espacios vectoriales tienen un campo asociado y ese campo va a permitir que yo haga estas operaciones. ¿Cuáles son esos vectores de ahora en adelante? Bueno antes que eso dense cuenta que yo ahora puedo tener la siguiente situación tengo un determinado espacio vectorial en donde viven vectores pero pero resulta que puede haber situaciones en las cuales un conjunto de esos vectores cumplen con todas las propiedades de espacio vectorial es decir que sea cerrada que cuando yo sume cuando yo sume este con este me da este y no se me sale de ese subespacio y esa es la manera como yo voy a definir un subespacio lo hemos visto cuando ustedes tienen un espacio vectorial R3 si están en cualquiera de los planos en XY en YZ y ahí viven sus vectores pues sencillamente eso va a ser un subespacio del espacio vectorial 3D algunos ejemplos porque ahora ese conjunto de reglas esa suma me permiten tener como idea como concepto como vector abstracto muchas cosas que antes no pensábamos que eran vectores ahora yo voy a tener lo de siempre los números reales son vectores obvio siempre lo hemos sabido los números complejos son vectores siempre lo hemos sabido pero ahora y también lo hemos sabido el espacio Rn que es una enupla también es un vector como se suman cada uno con su pareja que es esto que está acá yo tengo este se suma con este este se suma con este y este se suma con este y eso es lo que estaba aquí ilustrado esa es la regla y como se multiplica ese vector esa enupla por un número de ese campo que puede ser real o complejo así multiplica cada una de las componentes como siempre donde no empezamos y eso es parte de lo que vamos a ver en este curso es si el número de números que yo coloco en esa en esa enupla ahora es infinito y tengo esta situación eso van a ser vectores también con una sutileza que los matemáticos han construido y se han dado cuenta es que yo estoy yo tengo que exigir que cuando yo sumo todas esas componentes me dé un número finito son infinitas sumando que me da un número finito eso me garantiza que mi espacio vectorial mi espacio de infinitas dimensiones es un espacio vectorial igual que lo era rn ahora es e infinito pero más interesante aún es cuando yo empiezo a pensar que las matrices son vectores ¿por qué? porque yo tengo una operación suma para las matrices la operación suma para las matrices como todos sabemos es sumo cada uno de los elementos en los mismos puestos que tengo perfecto y la multiplicación por el cuerpo va a ser multiplico todos los elementos y eso es lo que está acá en sumo pero también puedo considerar que los polinomios son vectores y si los polinomios son vectores yo tengo una operación suma para los polinomios y sumo cada uno de los órdenes y me da y puedo ir más allá el ir más allá es pensar que las funciones también son vectores y eso lo tenemos y no tenemos que pensar mucho yo tengo una función definida entre A y B y entre A y B tengo mi función y tengo otra función yo aquí puedo decir que la suma es un pedacito más el otro y voy a tener sin ningún problema mi función suma que también es función continua que está definida entre A y B y por lo tanto es cerrada y puedo probar cada una de esas propiedades que antes les mencioné eso es lo que se resume acá y eso es efectivamente lo que tenemos no tengo más nada que decirle sigan las preguntas de autodevaluación y tendremos algunos problemas para discutirlos en conjunto muchas gracias de autodevaluación y de autodevaluación Gracias.